La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. Ahora es vuestro turno. Una vez más. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió.